La historia de Ficción y no basada en hechos históricos En 2012, ocurrió la primera colaboración Juntos en la cinta No, cuya trama es parte de una trilogía de filmes dedicados a la dictadura militar en Chile, en especial al momento previo de derrocar al dictador Augusto Pinochet Pasaron cuatro años para volver a trabajar juntos, ese encuentro se dio en la cinta Neruda, que como bien lo dice su nombre Se trata de una película sobre algunos episodios políticos en la vida del reconocido escritor, Pablo Neruda.ema es el proyecto nuevo en el que trabajarán de la mano Gael y Pablo Basado en la adopción de niños en Chile, desde la perspectiva de los padres que se enfrentan a varias crisis tras la llegada de un nuevo integrante a la familia El escenario de esta película será Valparaíso. Por ahora, no se han dado a conocer más detalles del filme como la fecha de estreno Más noticias en MSN Gael García Bernal Pida la ONU que intervenga en México Video del país Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro De www.com.uao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra barra bit.ly barra 12 nt2 wz5 imagen televisión un cancelar 0 0 1 a 50 configuración desactivado HDHQS de lo Gael García Bernal Pida la ONU que intervenga en México Gael García Bernal Pida la ONU que intervenga en México El país ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 0 59 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 4 46 Yuao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1 41 Balacera interrumpe transmisión de sale del Universal 0 49 Así comenzaron el año 2018 Los famosos El País 1 a 31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 0 56 Sasuki El Erizo con 300.000 Seguidores en Instagram El País 0 46 El Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1 a 23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1 a 1 Primeras veces complicadas Abuelita sobre Overboard Busvideos 0 37 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1 a 5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bangs o Wubis 0 57 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 0 43 Star Wars suma casi 100 m de venta Quilla navideña a FP 0 51 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wubis 0 50 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerone una Exclusión Después de comer Wure Horro Gracias por ver el video.